¿Qué fue a tu esposa? ¿O no se lo pediste? No, sí se lo pedí, sí. Íbamos ahí por ahí en el periférico saliendo precisamente de grabar y de coche a coche yo le dije, bueno, ¿y te quieres casar conmigo o qué? Y bueno, pues... Y digo, ¿qué? Sí, querido. Sí, nene. Hace tiempo que te lo tengo pidiendo. Lo siento, querida, no es verdad. ¿Y aceptó ahí de carro a carro? Y ahí me dijo, pues párate y pídemelo bien. Y entonces, ya ves, ella siempre ha tenido sus exigencias. ¡Claro! Entonces es... Es que la huera es exigente, ¿verdad? Es exigente, sí. Tenemos casados, Sebastián tiene 30, tenemos casados, tenemos 31 años. Y juntos tenemos 31, 32, 33, 34 años. ¿34? Es un demonial de años. Sí, todo, sí. ¿Sigues enamorado? Toda una vida. ¿Sigues enamorado? Sí, sigo enamorado y sobre todo te decía, sigo queriéndola mucho, hay un gran cariño, una gran amistad y todo lo que conlleva esas cosas, ¿no? Que te podría decir aquí, entonces puede sonar a Melcocha y decirte, ¡ah! Todo tiene altas y bajas, ¿no? Sí, o sea, no es un viaje por Disneylandia. No, no, no. El matrimonio, y tampoco te voy a preguntar cosas que no tengan que preguntarte, pero nomás quiero saber, ¿han estado al punto de la ruptura matrimonial? Yo creo que nunca. Yo creo que nunca hemos estado, hemos tenido problemas fuertes, problemas que se han generado por diferentes razones, pero yo pienso, de mi parte al menos, no sé ella, pero de mi parte al menos, nunca ha existido el pensamiento de decir, yo ya no podría vivir con Cristian, ya no quiero vivir con esta mujer. Nunca ha existido eso. Oye, se la jugaron juntos, o sea. No, así es, crecimos juntos. Exactamente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.